¡Más adelante en Zabalito TV! ¡Nos tenemos con Zabalito! ¡Es un show! ¡Zabalito bebé! ¡Ay no! Ya va a llegar Zabalito y ahora ¿qué le voy a ofrecer? Ya no hay ni papitas, no hay ni jugos Y aparte me dejaron solo y mi mamá no está Tengo tantas ganas de un dulce Como una paleta de limón O una paleta de chamoy Pero ahora ¿cómo le hago si no puedo salir a la tienda? Porque está todo cerrado aquí en la casa ¡Ya sé! Mi mamá en el cajón tiene dulces Pero de aquí a aquí los alcance ¡Ay no! Algo se me tiene que ocurrir para alcanzar esos dulces Porque ahorita que llegue Zabalito le voy a compartir en todos los que tengo ¡Ay a ver amigo! ¿Cómo me subo? ¡No! Definitivamente voy a agarrar ese banquito para subirme ¡Sí! ¡Ya llegué a la cocina! ¡Ay por aquí me asusto si está sola la casa! ¡Ahí está! ¡Ese! ¡Ese es el cajón de la recena donde tiene mi mamá los dulces! ¡Ahí me debo de subir! ¡Ay ahora para subirme! No, si el cajón se me hace que sí ¡Ay no! ¡No está demasiado alto eso! ¡Esta! ¡Esta me va a estar! ¡La periquera de la hermanita Zabalito! ¡Ah! Yo digo que sí me aguanta ¡Ah! ¿Dónde está mi empresada? ¡Ay no! ¡Sí! ¡Está muy alto! Y aquí debe de haber los dulces que... ¡Ay no, 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 no! ¿Y si me descubre? ¡No, no, no! ¡Mejor se puede romper! ¡Aquí lo voy a dejar! ¡Esta! ¡Esta es la que me va a funcionar para sacar los dulces que tanto me gustan! ¡Las paletas de chamoy! ¡Las de limón! ¡Pero oye! ¡Ahora cómo me acomodo! ¡Ay! ¡Este! ¡Este es el que me va a ayudar a sacar los dulces de ese cajón! ¡Este de chamoy o paletas o chicle! ¡Lo que sea! ¡Pero ahora para subirme va a ser el cajón! ¡No, no, no! ¡Porque sí! ¡Me suelto aquí! ¡Me voy a caer! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ya sabe esta cosa! ¡Ah! ¡No ya sé! ¡Me voy a poner de este lado! Y luego me voy a impulsar a hacer casi ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Debo de poder antes de que venga alguien! ¡Ábrete! ¡No! ¡A ver! ¡Ya sé! ¡No! ¡Definitivamente esta no me va a ayudar nada! ¡Esta! ¡Esta yo he visto que la utilizan para... ¡Para subir! ¡Ábrete! ¡Por fin ya vi la solución para sacar los dulces! ¡Ahora sí! ¡Vamos por ustedes! ¡Ahora sí! ¡Voy para arriba! ¡No, no, no! ¡Premelo! 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 ¡Ay! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Mi boca! ¡Mi boca! ¡Ay! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡Todo por querer subirme! ¡Uy! ¡No me duele mucho la boca! ¡Ay! ¡Ojalá no me haya salido salida o algo! ¡Ay! ¡Aquí no! ¡Ay no! ¡Ya! ¡A ver! ¡Qué estilo! ¡Voy a subir por los dulces! ¡Okey! ¡Ya te lo llevas! ¡Ay ya! ¡Ya! 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 ¡Ya se abrió esta cosa! ¡Ya ahora es que hago! ¡Ya! ¡Ay no! ¡Ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Estoy arriba! ¡Ahora sí! ¡A sacar los dulces! ¡Ay! ¡Y estos aquí estorbando! ¡Aquí deben de estar los dulces! ¡Uuh! ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí! ¡Yo sabía que aquí había visto dulces! ¡Aquí están las paletas! ¡La de uva! ¡La de limón! ¡Y la de chamoy! ¡Es más! ¡Me los voy a comer todos los dulces! ¡Y me voy a llevar de... ¡Uy! ¡Por si a Zabalito le da sed! ¡Pues yo también tengo jugo! ¡Ja ja! ¡Qué padre! ¡Ahora sí! ¡Me voy a comer todos los dulces! ¡Ay! Ahorita nadie me va a molestar Así es que lo voy a dejar aquí Y el primero que me voy a comer es... ¡Este! ¡Ja ja! ¡Aquí voy a comer todos los dulces! ¡Eso que decía mi mamá! ¡No coman los dulces acostados! ¡Porque te puede pasar algo! ¿A qué me puede pasar nada? ¡Es más! ¡Ya no quiero este! ¡Ahora me voy a comer otro! ¡Ese es el que me voy a comer! ¡Ahora sigue la de tamarindo! ¡Ja ja! ¡Ay, ay! ¡No coman los dulces acostados! ¡Ni pasa nada! ¡Ese es de chilito! ¡Y falta la de limón! ¡Van a ver nombre! ¡Me voy a poner las dos! ¡A ver a qué sabe el tamarindo con el limón! ¡Estas dos! ¡Ahora sí! ¡Ja ja ja! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Yo quiero saber a qué sabe el limón y el tamarindo al mismo tiempo! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Oh no! ¡Ja ja! ¡Ja! ¡Anquiro a qué estás jugando! ¡A qué estás jugando! ¡Ahhh! ¡A ver! ¡Qué pasó! ¡¿Qué pasó? ¡Qué pasó? ¡Esperate! ¡Qué pasó! ¡Yunippo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, pute! ¡Esperad ti! ¡Qué te pasó, ¿yunippo! ¡Qué te pasó! ¡Qué te... ¡Ah! ¡Te estás... ¡Ah! ¡Estás jugando a' al horcado estas jugando a la divina a ver 5 palabras 4 palabras me vas a decir una diferi... ah que quieres agua se te esta torando la paleta se te esta torando la voy a traer mis articulos de doctorcito para ayudarte que le esta pasando a jonipop dice que se esta moviendo pero yo tengo mis articulos de doctorcito que compre ayer en la tienda y con eso le voy a ayudar a jonipop dejame voy por ellos y voy por ellos oh no mira jonipop ya te voy a ayudar a ver porque vamos a jugar al doctorcito este doctorcito es que ya se que estas jugando te estas ahogando de verdad a ver déjame ver voy a abrir este para checarte porque este me lo compro a mi papa ayer pero es muy facil vamos a ver que le pasa a jonipop porque se esta ahogando es que tiene mucha a ver este es ah es una pastilla a ver esta no se la puedo dar porque usted no puede tomar pastillas vamos a checarle que le esta pasando a jonipop efectivamente espérame efectivamente trae una paleta atorada si que ah no es una son dos ok déjame ponerle una inyeccion si una inyeccion vamos a ponerle un pin vamos a echarle aire con este este para que es ah es un medicamento a ver vamos a echarle los ojos ahi esta ahora si déjenme le pongo un pin si le voy a poner un pin ahi va pin ahi esta ahi esta ahora si dejenme le saco la paleta con esta la voy a sacar la paleta ahi va jonipop te voy a dar la ahi esta la paleta que paso? ay sabelito me estaba ahogando muy feo siéntate 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 porque te estabas ahogando? pues porque yo queria probar las dos paletas a ver a que se había la de limón con tamarindo y se me choraron las dos ah si entonces por eso le voy a poner otra pin nooo ay sabelito tu no sabes asi de eso es mas eso es de juguete y me estaba ahogando ah estaba jugando este era de juguete pero no viste que te saque la paleta y aparte te cheque el corazon y me dijo que no tenias una paleta tenias dos paletas ay pues claro ahi se veian las dos paletas ay que una era de limón y otra era de tamarindo sabalito pon atencion me estaba ahogando estoy jugando a eso porque te estabas ahogando cuéntame que paso jonipop es que mira yo queria muchos dulces entonces yo me acorde que en esa la cena habia un bote con dulces y me los queria acabar antes de que llegaran todos y luego? pues me meti las dos paletas a la boca y ademas no debes de estar comiendo paletas acostado porque acuérdate que dijo tu papá y mi papá y mi mamá y tu mamá que no podias comer acostado estas son las dos paletas que yo tenias doradas sabalito ay jonipop es que por eso dijo mi mamá que no te podias comer varias paletas y menos de estar acostado a mi mi mamá me dijo eso que no comera paletas acostado porque me iba a ahogar y yo no sabia que si pasaba eso entonces los sabal amigos tampoco lo pueden hacer no 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 es mas ustedes solamente coman dulces cuando sus mamas se los den no hagan lo que yo hice y ademas no pueden comer dulces chiquitos sino lo de un adulto tienen que comer dulces grandes para que no le pase lo que jonipop que se le atoro una paleta imaginate que si me atoraran mas dulces y me llevaron al hospital no que miedo jonipop no mejor sabes que voy a tirar estas paletas y mejor jugamos al doctor si jugamos al doctor pero con el juguito que yo era tu doctor si ah bueno andale vamos a jugar vamos a jugar sabal amigo siguenos en tiktok ahi encontraras videos de baile retorriza y mucha diversión ah esta chido que si bruno eh este bruno este suscríbete ya y dale like activa la campanita y te divertiras suscríbete ya y dale like activa la campanita y te divertiras your声 your声 their声 your inexperience yes your声